¿Cómo está funcionando el Consejo Provincial de Educación? Ese eco de pasar por una escuela y mencionar que él notaba una especie de estado de abandono sobre los edificios escolares, preguntándose en esta publicación qué pasaba con los auxilios de servicios y no podían turnarse de vez en cuando a regar las plantas, a limpiar o lo que fuere. Tras cartón sale el director de uno de los establecimientos medios de la ciudad denunciando, si se quiere, entre comillas, que las escuelas no están recibiendo las partidas necesarias para la limpieza. Y habló de un montón de dificultades edilicias que tienen los establecimientos. Por eso yo quería charlarlo con vos como parte de la jefatura administrativa del distrito para que nos cuentes cómo está siendo el tema de las partidas, si el flujo es el normal, si es verdad lo que dicen los directores. ¿Qué pasa con los establecimientos? Me refiero a los edificios, ¿no? Sí, específicamente con el distrito lo que estamos haciendo es trabajar de manera presencial en el distrito de lunes a jueves de 9.30 a 13 horas. En este momento está habilitada la Dirección Provincial de Administración, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección Provincial del Distrito. Cuando se hace necesario se convoca al resto del personal, sobre todo cuando llega el tiempo de cobro, ¿no? Claro. Después específicamente hacia las escuelas lo que estamos haciendo es articular con cada uno de los directivos para poder dar respuestas ante los requerimientos que ellos hagan. El fuerte en estos momentos está en la entrega de módulos alimentarios y la entrega de los cuadernillos editados por parte de Nación o aquellas actividades que preparan los mismos docentes, ¿no? En la zona urbana hemos tenido situaciones donde los tutores se han acercado hasta el distrito a retirar los cuadernillos editados de Nación. En la zona rural lo que estamos haciendo es en el momento de entregar los módulos alimentarios también se manda el cuadernillo o la actividad que preparó el docente. En estos momentos ese trabajo lo estábamos haciendo solamente nosotros debido a que no queremos exponer a los directivos, a los docentes en el traslado. Sí, nos han acompañado algunos docentes directivos que lo hacen de manera voluntaria, con la autorización correspondiente y tomando todos los recaudos, ¿no? Ajá, bien. ¿Y qué me podés decir respecto de la situación de los edificios escolares? Es que, bueno, algunos ciudadanos mencionaban verlos en algún tipo de abandono, esto que ha sido refrendado, te decía, por algún director de escuela diciendo, bueno, nosotros en toda esta época de cuarentena no nos mandan las partidas para limpiar ni para nada, tenemos que pagarlo nosotros. ¿Cómo es en realidad esta situación? Sí, en cuanto al mantenimiento sabemos que más allá de la situación de pandemia tuvimos el inconveniente de las nevadas grandes, ¿no? A partir de esas nevadas los edificios lamentablemente quedaron bastante deteriorados, sobre todo todo lo que es el sistema de ventilación, de calefacción, los techos. A eso se han sumado también los daños que han perjudicado terceros con la rotura de vidrios, de puertas. Han intentado robarse puertas, ventanas, rejas, que hemos estado trabajando específicamente con las rejas en la escuela 307 y la 326. Y todo lo que tenga que ver con el mantenimiento escolar, eso lo lleva adelante obras públicas de la provincia. Nosotros estamos articulando con obras públicas, ellos están ahora trabajando en algunos establecimientos. ¿Me podés mencionar alguno, David? ¿Qué establecimientos están trabajando? Sí, sí, sí. Sí, han estado trabajando en la escuela 257, que sufrió un daño bastante grande en el techo. Han estado trabajando en el centro de formación profesional número 15. También han estado trabajando en la escuela 215 de Barda Negra. En la escuela número 171 de Bajada del Agrio. En la escuela número 156, en la escuela número 80. Hasta ahí tengo conocimiento. Ellos han armado un cronograma de visita, nos avisan a nosotros, nosotros articulamos con el directivo para que nos abra el establecimiento. En cuanto a los insumos, en estos momentos las escuelas no están recibiendo las partidas de gastos generales debido a que los establecimientos están cerrados. Pero hay que limpiarlos igual. ¿Cómo? Que hay que limpiarlos igual, por más que estén cerrados. Sí, hay que limpiarlos igual. El tema es que debido a que, por el primer decreto que salió, creo que era el 576, se dictaminó a partir de allí la no presencialidad de personas en los establecimientos. Entonces, Recursos Humanos de la provincia también sacó un memorándum, en este caso específico para los auxiliares de servicio, en donde establece que no se los puede obligar a que asistan a los establecimientos. Es decir, pasemos un poco en limpio para el común. A ver, los auxiliares de servicio, a vida cuenta de que los establecimientos educativos no están funcionando, no tienen la obligación de ir. Ahora, si hay algún auxiliar de servicio que por motos propios, digo, yo quiero ir por las plantas, por lo que fuere, ¿no? Piden autorización al director y podrían ir. Totalmente. Lo que no podemos hacer es obligarlos. Hace dos meses, desde el distrito, en conjunto con la supervisión, sacamos una múltiple donde establecíamos que, ante la necesidad de la presencia de algún directivo en el establecimiento para alguna tarea administrativa o para colaborar con la entrega de módulos o para entregar actividades o para desarrollar otra tarea, ellos tienen una múltiple que establece las formas, ¿no?, para que puedan pedir autorización y a partir de la argumentación que presenten, bueno, desde el distrito se toma la decisión en conjunto con la supervisión si se autoriza o no se autoriza. Hasta el momento hubo varios establecimientos que han hecho el pedido y se les ha autorizado a que asistan al establecimiento en un horario determinado, determinadas personas y, por supuesto, se les da todos los consejos necesarios para trabajar el tema de la prevención, ¿no? Se entiende perfecto. Bueno, pero entonces lo que decía este director de escuela, de establecimiento, de que no están recibiendo las partidas y que sale de los bolsillos de ellos y quieren higienizar la escuela, esto es real, la verdad, que me parece, bueno, es una opinión mía, personal, ¿no?, pero me parece... No, en realidad ellos no están recibiendo las partidas de gastos generales, pero nosotros en el mes de mayo se sacó un comunicado a todos los supervisores y directores de los establecimientos que ante la necesidad que se presente por algún insumo, en este caso administrativo, porque sabemos que tienen que imprimir, sacar fotocopia, tinta, etc., etc., ellos debían realizar la solicitud al distrito. Ah, bien. Y hasta el momento estamos asistiendo a todos los establecimientos que nos hayan hecho los pedidos. Ajá, está bien. Bueno, me hacen una pregunta acá, David, que tiene que ver con los títulos de los alumnos que se recibieron el año pasado, ¿no? Porque dice que, bueno, no pudieron rendir finales en la facultad por la falta de presentación, dice Miriam. ¿Cómo pueden resolver esto? Habida cuenta de que en Neuquén tampoco el Consejo de Educación está trabajando. Sí, la dirección de títulos nos envió hace un tiempo bastantes títulos, en este caso pertenecían al CEPEN 36. Ajá. Nosotros informamos al CEPEN 36, articulamos con una de las vices directoras y se les facilitó aquí en el distrito un espacio para que hicieran la entrega de los títulos. Yo creo que para el resto de los establecimientos va a ocurrir lo mismo. Hasta ahora no tenemos pedido en ninguna otra institución. Es decir, están trabajando títulos de Neuquén, menos, diezmados, me imagino, pero van mandando como grupitos de títulos de distintas escuelas. ¿Vos decís que en algún momento van a llegar? Esperamos que sí. Nosotros igual estamos haciendo la solicitud, porque no solo tenemos ese pedido de títulos, también hay otras, por ejemplo, la validación de algunos títulos que tenemos acá. Entonces estamos tratando en este momento, en la situación en la que nos encontramos, ver cómo podemos dar una respuesta a eso también, ¿no? Ajá, perfecto. Bueno, David. Pero ante el requerimiento que haga la escuela, en este caso específicamente hablando de los títulos, los títulos deberían ponerse en contacto con nosotros, eso ellos lo saben, y bueno, buscamos una manera para habilitar el espacio y podamos darle respuesta al estudiante. Ustedes desde el Consejo de Educación o desde el Ministerio de Educación, todos imaginamos que ya el año está perdido, ¿no? El ciclo lectivo está perdido. En algún momento nos imaginábamos que por ahí, para esta altura del año, se podría llegar, empezar con algún protocolo de escuela burbuja o lo que fuere, las clases presenciales, pero a vida cuenta de cómo están las cosas. Esto ya es imposible. ¿Vos tenés alguna precisión respecto de lo que va a ocurrir con los chicos en terminalidad, por ejemplo, obviamente séptimo grado, quintos y sextos años? ¿Cómo hacen esos chicos para ingresar a la facultad, por ejemplo, los de secundaria? ¿Ustedes tienen alguna directiva, alguna normativa? Bueno, ahí nos estamos metiendo más en lo pedagógico, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que ha trabajado el Consejo Provincial de Educación es un dispositivo, si bien eso no tiene norma legal, pero ese dispositivo habla del regreso a la presencialidad. Sabemos que en el caso de Zapala la situación se ha modificado porque el tema este del virus es tan dinámico, es tan cambiante, que por ahí planificamos algo y al otro día o a la hora lo tenemos que cambiar, ¿no? Pero más allá de eso, la Ministra de Educación lo que ha explicado es que se va a dar la forma de promoción acompañada, ¿no? Esto en estos momentos los niveles son los niveles los que están trabajando para ver de qué manera van a cerrar el ciclo lectivo, que es el 22 de diciembre, ¿no? Así que, bueno, la verdad es real. No tenemos la escuela que quisiéramos tener ni la que tuvimos. Tenemos una escuela distinta. Lo que sí yo voy a rescatar es el trabajo que han hecho todos aquellos docentes que han llevado lo pedagógico adelante, más allá de los inconvenientes, porque son reales, están presentes. Así que me parece que hay que rescatar y darle valor a lo que esos docentes o profesores que se han comprometido, han buscado la estrategia necesaria para poder garantizar el aprendizaje, ¿no? Está bien, me quedé, por supuesto que sí, pero me quedé colgada con esta frase, ya sabemos que no es tu área, vos sos del área administrativa, corresponde a los supervisores el área pedagógica, pero de esta promoción asistida, es decir, estos chicos que están en terminalidad, lo que hacen es tener, no sé, clases vía Zoom, ¿sabes más o menos cómo funciona eso? Lo que nosotros sabemos es que en algunos casos lo hacen de manera virtual, ¿sí? En aquellos lugares en donde tienen problemas de conectividad, se les está asistiendo el cuadernillo o la actividad que están preparando. Más allá de eso, no sé si se puede llegar a hacer otra cosa, vamos a buscar otra estrategia pedagógica y sobre todo pensando en estos chicos que están terminando la escuela primaria o están terminando la escuela secundaria, ¿no? Creemos que desde el nivel, en conjunto con los supervisores, van a buscar la mejor estrategia para dar esa respuesta. Bueno, está muy bien. Acá tengo otra pregunta para vos y se refieren a qué va a pasar con las inscripciones, que generalmente son el mes de octubre, ¿no?, para jardín primaria y secundaria del ciclo 2021. Sí, justamente de la mañana tuvimos varios padres aquí en el distrito con la misma consulta. Nosotros lo que hemos hecho, hemos tomado el requerimiento de los que se presentaron y hemos mandado la consulta a la supervisión. En este caso es Marcela Rodríguez la que lleva adelante el tema de la inscripción. Es decir, que todavía no hay precisiones, ustedes me han hecho... No hay nada, no. Claro. El nivel debería haber sacado alguna disposición desde su nivel, aclarando o explicando cómo se va a llevar esto adelante, pero aún no hemos recibido nada. Bien. Es decir, que cuando haya alguna precisión respecto a inscripciones, imagino que nos informarán para que nosotros a su vez le digamos a la gente cómo va a ser la modalidad, porque obviamente también va a ser distinta, no se pueden hacer colas y todo lo demás. Así que, como hacíamos antes, o hacían los papás antes. Quizás sea para bien, te digo, ¿eh? En este sentido de que quizás inventen, claro, o elucubren alguna manera, no sé si virtual, a través de una página web o lo que fuere, para que la gente no haga esas filas eternas que hacían antes para escribir a los chicos, sobre todo en primero o en jardín, ¿no? No, esperemos que no sea así. Sí, todo lo que nosotros tengamos y podamos hacer desde el distrito para que esto no pase, lo vamos a hacer. Obvio. Por supuesto, más allá de que uno no tiene injerencia en la parte pedagógica, tratamos de colaborar y ya estamos nosotros mirando este tema y viendo a ver cómo vamos a cubrir para que nadie quede afuera. Claro, claro, sí. Porque sabemos que el año pasado fue bastante complicado, por ahí no se pudo evidenciar mucho porque, bueno, después se suspendió lo presencial, pero sí, sí es una consulta recurrente. Bien, está muy bien. Acá me hacen otra pregunta y ya con esta te dejo en libertad de acción. No hay problema. No sé si tiene que ver, tenés alguna info vos respecto a este tema, pero lo que me preguntan es, por la escuela de enfermería, los alumnos que estamos cursando el último año, ¿cómo terminamos el año? No, de eso no tenemos nada de información. La escuela privada de enfermería, ¿no? Me imagino que sí, me imagino que sí. Ese es el Durmare. Ajá. Sí, sobre ese tema específicamente. Otra pregunta, podrías preguntarle si los trabajos que realizan los chicos que envían de cada establecimiento van a tener puntaje o les sirve para el próximo año. Bueno, en esta... Me voy a seguir diciendo lo pedagógico. Sí, ajá, ajá. En esta promoción acompañada se establece la evaluación de procesos, ¿no? Donde sabemos que hace un tiempo ya se estableció de que no van a haber calificaciones. Esto no quiere decir que el alumno, como se estuvo diciendo, va a pasar de grado o de año sin no haber hecho nada. O sea, se va a tener en cuenta su proceso. Y creo que el maestro que estuvo realizando, o el profe que estuvo en ese proceso acompañado, va a poder determinar si ese alumno pasa o no pasa. Pero también, por otro lado, se está hablando de lo que se llama un proceso articulado, ¿no? De lo que tenga que ver de todo lo que hicimos con este año, más lo que podamos sumar en el próximo año. Bien. Así que, bueno, esperemos que se busque la mejor estrategia para no perjudicar al alumno. Todo lo contrario. Si estamos hablando de un proceso acompañado, ¿no es cierto?, para poder darle al alumno lo mejor, lo satisfactorio. Sí, por ahí, como para hacer más simple la cosa, lo que entendí yo cuando leía todo esto sobre el sistema articulado, me parece, David, que tiene que ver con que, suponete, siempre cuando uno comienza un nuevo año, un nuevo ciclo o no, lo que hace es retomar en los primeros dos meses, generalmente, hacer el diagnóstico y retomar contenidos como para poder engancharlos, articularlos con los nuevos. Este será un proceso un poco más largo, imagino yo, porque va a haber muchos baches que tengan que ver con este encadenamiento que tiene que haber entre los distintos contenidos. Y en vez de dos meses, por ahí va a durar medio año enganchar con el ciclo lectivo 2021 y reforzar esos contenidos que los chicos tuvieron que aprender solitos, ¿no? Pero es así, es como que hay que enganchar una cosa con la otra. Sí, totalmente. Sabemos que el diseño curricular, y más la planificación que hace el docente, tiene determinado cuáles son los contenidos que se van a dar en un año, ¿no? Claro, sí, sí. En este caso habrá que retomar contenidos que quedaron del año anterior. Ni hablar. Lo vuelvo por ahí, de la escuela primaria, que es una escuela ciclada. Esto por ahí permite, ¿no?, este proceso acompañado que se ve de manera natural. Pero en este caso se va a tener que aplicar mucho más cuando se cambia de año de ese ciclo, por ejemplo, del primer ciclo, del segundo ciclo o del tercero, y del nivel primario al nivel secundario. Claro, ni hablar. Claro, ni hablar. Bueno, David, muchísimas gracias por responder a todo, a lo que te corresponde y a lo que no te corresponde. Pero bueno, ¿viste? Cuando uno, esto pasa siempre, ¿no? Cuando uno está al frente de un lugar, como no es que abarca tantas cosas como lo es el distrito de educación, bueno, tenés que estar un poco empapado de todo y de hecho vos lo estás. No, y también me parece que ante la situación en la que estamos tenemos que tratar de trabajar en forma conjunta, ayudarnos y hacer hasta a veces y estar en lo que no nos corresponde para poder dar la respuesta, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, el distrito a total disposición. Bueno, muchas gracias, David, por esta nota, ¿eh? Que tengas un lindo día. Un gusto haber escuchado y haber estado con vos esta mañana. Gracias, David. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau. Un abrazo.